...pasión, que ahora sé que fue... Bueno, espectacular, la música, la música sonando. Diego Olmos ya con nosotros, está en los estudios. Señoras y señores, 4 de la tarde, 42 minutos. Lo veníamos anticipando, uno de los grandes artistas de Córdoba. Le vamos a preguntar un montón de cosas. Ya está con nosotros. Le estamos dando la bienvenida a los estudios de Cuarteteando Más, 91.3. Fuerte el aplauso para Diego Olmos. Ya está acá, en la mesa de la radio. Diego, querido, bienvenido, bienvenido. Esta es la tarde del Facu y Guise, Facu y Guise. Facu, recién hablábamos un rato lo que significa el cuarteto. Y una persona como vos que, bueno, primero darte la bienvenida y saber justamente eso. ¿Qué significa para vos el cuarteto? Porque has hecho una banda de cosas. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, buenas tardes para todos, para el público y para ustedes, chicos. Gracias por invitarme. Contento de ser parte también del cuarteto. Y que te tengan en cuenta, que es muy lindo. Bueno, primero y principal. Habla bien de que algo se ha hecho en esto, digamos, de la música del cuarteto. Y, bueno, el respeto mutuo siempre hace a todos, la gente, los colegas, todo lo que sea. Así que, y el cuarteto para mí es todo, loco. Es todo. Es todo. Es todo. ¿Desde qué? Y me ha dado alegrías, tristeza, es la vida, el cuarteto para mí es la vida, porque es lo que hago a diario, lo que consumo, lo que trabajo, de lo que vivo. Y desde hace varios años, ya muchos años que vengo, ¿no? De, bueno, para hacer cosas malas, cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, que es parte de esta carrera, que también todo lo que brida por ahí no es oro. Pero, obviamente... ¿No es oro como eso? Tiene, este tampoco es oro. ¿Eso es oro? Es el oro este. Ese es la salaja de Diego Olmo, impresionante. El outfit y todo, ¿eh? ¿Qué te dije ayer? Me lo dijiste, sí, me lo dijiste. ¿Qué te dije? Yo lo, sin preguntarte, sin que lo charlemos, dije ayer en el programa, prepárense para el outfit de Diego Olmo mañana. No, Diego es una persona que sale impecable, hermano, impecable. Tratamos de ponerlo lo mejor y bueno, y disimulen un poco los años. Arriba, Diego. Che, Diego, para la gente que es cuartetera y que no es cuartetera, Diego Olmos, ¿hace cuántos años ya en la música del cuarteto? Y yo, mira, te puedo decir que arranqué a los 11 años, ¿no es cierto? Con Diego y su banda, éramos chicos, un par de chicos de grupo. ¿A qué edad comenzaste, Diego? A los 11 años. 11 años. 11 años, digamos. A los 8 me regalan un tecladito, mi viejo, mi vieja, donde tocaba un par de cosas, ¿viste? A los 11 ya como que había aprendido dos temas. Bien. Entonces, bueno, íbamos bien. Entonces salíamos del colegio con los chicos, con el Matías Ortega, el hoy pianista que van de Carlitos, el Martín Ortega, bueno, que ya se retiró, pero vi otros pibes más, digamos, que también andan rondando nuestras bandas. Éramos chicos y íbamos a la escuela juntos. Entonces íbamos y yo tenía una pieza que me había armado mi viejo y había puesto luces de colores de todo, bola, cristal. ¿Susaben esas bolas antes, viste que era buena? Claro. ¿La de boliche? La de boliche. Y ahí íbamos y nos poníamos a practicar. Salimos del colegio, íbamos a tomar el té de las casas y nos metíamos ahí. Y hasta que nos armamos un grupito y ya empezamos a tocar en los cumpleaños, empezamos a tocar en fiestas, así que familiares, ¿no? Y de ahí saltamos a un lugar que se llamaba, bueno, Malvinas, Argentina, Salón Bonoto, Iñazú. Y empezamos a tocar con los chicos. ¿Qué año es esto, más o menos? No me queme. Tengo dos chicos. Te los pides. No, mira, yo calculo que yo voy a cumplir 45. 45. Y esto, estamos hablando, tenía 11, 12 años. Vamos hablando de 20, pico de años, 30. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Sin duda. Y hoy, 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 recordando todo eso, por todas las bandas que has estado como músico también, hoy como solista, ¿en qué momento te encontrás hoy? ¿Cómo te describirías ante tu público y el público que te está conociendo ahora? Que, bueno, debe ser mucho menos, ¿no? Pero para esa gente, ¿cómo se lo describirías? Y con respecto a en qué momento en lo laboral, ¿no es cierto? Esto, obviamente, estamos hablando, más tranquilo, más maduro de haber aprendido y de haber pateado tantas piedras, tantas cosas. Y creo que la insistencia, el sacrificio, todo eso me lleva hoy en día a estar más tranquilo al generar una chapa. Una chapa, una chapa sea grande, sea chica, por lo menos, como que no me es fácil, pero sí mucho más fácil que antes. Y eso, y trato, por las maduras que vas adquiriendo, te lleva a estar más tranquilo y a tomar las cosas de otra manera, que por ahí hay cosas que salen y no salen, si tienen que salir, van a salir. O sea, como que no tomo las cosas de otra forma, ¿no es cierto? Como que antes me desvivía y no, 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 no era, no era, no era. Y cuando te pegas la relajada esa que decís, bueno, loco, está, empiezan a venir sola las cosas, ¿viste? Sin duda. Recién te decía de cuánto año de carrera y me decía, yo me quemé por la edad. Pero creo que la edad marca, son años de experiencia. Claro. Uno que está tan chico arriba del escenario es prácticamente su vida dedicada a esta profesión. Totalmente, totalmente, totalmente. Dentro de esta profesión, Diego, dijiste recién que con altos y bajos. Sí. ¿Hay cosas de las cuales te arrepentís? Yo creo que no me he puesto a pensarlo, pero no, no, creo que todo lo que pasó tenía que pasar, todos los errores que cometí me sirvieron para pulir y los que sigo cometiendo me van a servir para seguir puliendo. Sin duda. Sin duda, sí, sí, sí. Espectacular. Y bueno, como te digo, tiene todo su condimento. Hoy el cuarteto en un momento muy bueno, ¿no? ¿Cómo era antes y qué fuiste notando en ese cambio hoy con más diversidad, mujeres, en los escenarios, cosas que antes no había, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy a la música en general, a los colegas? ¿Cómo lo ves? Y obviamente que sí, es como que todo es, no es fácil, es un poco más accesible, porque hoy tenés redes sociales, con unas redes sociales hoy en día ya podés darte a conocer, por ejemplo, tenés, no digo que sea fácil que por unas redes sociales así que sea muy bueno o no, que vayas a triunfar, ¿no? O sea, pero por lo menos antes, qué sé yo, en una época cuando yo arranqué, era radio y televisión, era radio y televisión, no había redes sociales, no había, el YouTube no se usaba tanto y muchas cosas que por ahí restaban en eso. Hoy en día, como que bueno, hay muchas bandas porque se juntan, muchos músicos también, mucho talento. Antes, se rondaban en un circuito nomás de decir, era muy... Más cerrado. Más cerrado, exacto, más cerrado y el talento también lo encerraban mucho. Hoy en día hay pibes que la rompen y todo eso. ¿Y cómo notás desde la llegada de las redes sociales, el cuarteto, le ha hecho bien, le ha hecho mal, porque uno lee los comentarios y por ahí dice, está bueno esto, pero hoy en día cualquiera canta, por ejemplo. Y sí, bueno, esa es la libertad de expresión y lo que tienen las redes sociales, que cada cual puede poner lo que quiera y hacer lo que quiera, ¿no? O sea, este... ¿Crees que...? Está todo muy raro, muy raro. ¿Cusás redes? Sí. Sí, 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 totalmente. Es una herramienta importante. Diego Olmos, ok, si me quieras seguir, me sigas, vamos. Por eso te pregunto si para vos le ha hecho bien o le ha hecho medio y medio. Mira, tiene sus cosas que obviamente son muy buenas y tiene sus cosas que son muy malas. Me gusta. No hay un término medio. Lo que veo bueno es que está ahí el teclado firme en el escenario para que la gente que ya está escuchando... Mirá, ahí está, mirá. Mirá. Ahí está esperando. Ha venido con el músico que está ahí, espectacular. ¿Con quién viniste? Rubén. Rubén es amigo mío y digamos que como una mano derecha que tengo. Viste, esa persona que tenés vos que te cuida, que va y te hace la gamba y está siempre. En todos lados. Rubén. Y obviamente trabaja para mí y es el encargado de generarle todo. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, le vamos a arreglar un poquito a la gente, después seguimos charlando. Claro. Diego, Facu, ¿le parece? Quiero que vayamos haciendo... Sí. Me quiero sacar un gustito. Ir de paso... Recuerdos. Es peligroso ese, me quiero sacar un gustito. Ay, sonos medios. Sí, hay que tener cuidado. Tranquilo, tranquilo. Escucha, que largues con algo que vos dijiste, mirá, con este tema... Haciendo un poco de historia, ¿no? Claro, ¿qué te parece? A ver, puede ser de cualquier artista, ¿no es cierto? De todo, de todo. De antes, obviamente. Sin duda. Que vos dijiste, mirá, yo hice cuarteto porque me gustó esto. O fue las primeras veces que yo empecé a escuchar cuarteto. Quiero esa interacción en el escenario. Es difícil recordar 40 años atrás. Vamos al escenario. Nos vamos al escenario. Y ahora es la letra. Nos preparamos, señoras y señores, porque ya está Diego Balmos con nosotros, aquí en los estudios de Cuarteteando Más. Está todo listo. Está el piano, está ahí el teclado como loco para cantar, para bailar. La gente del otro lado, que puede empezar a pedir canciones, ¿no? A través del 351-7323-913. Pónganse listos, ¿eh? Acomódense. Vos que estás en el auto, levantá. Levantá el volumen, levantá el volumen de la radio, vos que estás en YouTube. Ya podés empezar a pedir canciones. Está Diego Balmos con nosotros, uno de los grandes artistas, Facu, del Cuarteto. Escuchá cómo suena eso. ¡Oh! Ya me hace. Está en los estudios de Cuarteteando Más. Hola, hola, sí, 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 estamos. ¿Sale bien? ¿Te gusta? ¿Está bien? ¡Diego Balmos, en vivo! Bueno, algunos temas, me acuerdo que era bailarín, ¿no? Porque arranqué como bailarín. Y sabía ir a un lugar que se llamaba Tentación, en el barrio San Vicente. Y me paraba la puerta porque no me dejaban entrar, era muy chico. Pero escuchaba la puerta que empezaba. Te quiero tal y como eres, con todos tus defectos, con todas esas dudas sobre mí. Te quiero tanto, que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor. Hay solo una razón, y te quiero, y es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación. Y sueño con tener tu corazón. Bueno, esa es la época, Gary, en Trula, ¿no? Gary, en Trula. Estoy guiándome de lo que Facu me pidió, temas que marcaron y que sonaron en mi oído después. Allá. Escuchen un momento, les tengo que decir Unas cuantas palabras que ha mandado para mí, primero he de decirle que no quiere venir. Con ella he estado hablando y pide su perdón, porque se ha ilusionado con otro nuevo amor. Me pide que comprenda y que no le guarde dencor. Háblale de mí, con estas palabras, que por qué me deja sin ningún motivo, si no le echo nada. Que tanto la quiero, que por ella yo muero, dime dónde está mi amor, todas las promesas. Que ayer me decías, que me prometías, ya me he dado cuenta, que todo era mentiras mi amor. Se llevó mi vida, se llevó mi vida. ¡Ey! Ahí va. Impresionante, 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 impresionante. Venite, venite, venite. Tremendo, 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 espectacular. ¡Qué arranque, qué arranque, qué arranque de Diego Olmos con nosotros! Impresionante esas canciones, tantos recuerdos, la gente debe estar como loca. Diego, la verdad que, ¿cuántas, cuántas canciones, no? ¿Con qué top de tres canciones, es complicada la pregunta, ¿con qué top de tres canciones tuyas te quedarías? A ver, es difícil. Pero bueno, yo, una que siempre remarco, que me gusta mucho, que la compuse yo y tiene su por qué, se llama Pienso en Ti. Y después, hablando de mi carrera, ¿no? Después compuesto un millón de temas más para Luz, para Luis, para Damián, para varios artistas. Y interpretadas por mí, esa, después Olvídame Tú. Olvídame Tú. Tendrás que olvidarte tú de mí, porque yo no puedo. Temas que, aparte, marcaron una banda, ¿no? Vamos a ir escuchando un poquito, Seba va a ir buscando un poquito las canciones. Después las vamos a hacer, las vamos a hacer en vivo. La vale, obviamente, hermano. Y ya lo volverán, lo vamos a hacer. Facu Gutiérrez. Ah, lo hacemos en vivo. Ya se está esperando. Sí, lo hacemos en vivo ese. La primera, está Seba ahí buscando los temitas. Vamos a ir repasando un poquito. Top 3, decíamos, de tus canciones interpretadas. Sí, sí, sí. Puño y letra, interpretadas por vos. Dijiste la primera, ¿cuál? Bueno, con Pienso en Ti, Olvídame Tú. Y con Puño y Letra, también un tema que me gusta mucho, que es un tema que lo hice en el... Bueno, yo tengo 12, 13 discos o 14 editados. ¿Esa que sale, cuál es? Son muchísimos temas y casi la mayoría compuesto por mí. Diego, sos uno de los artistas que recorre el país. Yo lo sé porque nos ha tocado compartir escenarios muchas veces. Hasta hace poquito. Hasta hace poquito, hasta hace poquito. Al fin del mundo con el Facu, allá está poniendo. Nos quedamos... Hay una anécdota con el Diego que salió ahí, que nos quedamos encerrados en el ascensor. En el ascensor nos quedamos encerrados. Uy, eso fue hermoso. Yo lo veo... Yo toqué el piso 1, encima al primer piso, digamos. Planta baja, primer piso. Recién... Qué costás hoy, Pelicalena, ¿no? Claro, pero no teníamos... Habíamos llegado. A las 4 de la tarde llegamos con el Facu Usoya, ¿no es cierto? Ahí nos recoge un auto y nos lleva 4 horas más por tierra. Llegamos a las 8 y pico allá. Dije, entren y salgan porque hay que ensayar, qué sé yo. O sea que llegamos y yo calculo que no nos dimos cuenta ni en qué piso íbamos. No, nada, nada, nada. Tiramos los bolsos allí y salimos y nos fuimos a probar. A probar, ensayar. Volvimos, comimos y nos tiramos un rato. Eso fue todo. O sea que imagínate... No sabíamos dónde estábamos. No sabíamos dónde estábamos. Y volvemos al tema de que Diego es uno de los que ha recorrido muchísimas provincias. Sabemos que Catamarca es como básicamente tu segunda casa. Sí, 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 sí. Yo tuve... Bueno, yo te comento un poquito. Bueno, yo cuando me voy de Ulises, ¿no es cierto? Sí. Me costó mucho acá en la ciudad de Córdoba poder, digamos, salir como solista, ¿no? Al no trabajar con X empresa, que sea este que el otro, se me dificultaba en ese momento mucho. Y de verdad que yo no tenía plata, no tenía un peso, no tenía... O sea, salía así como quien dice, ¿viste? Como el último baile del domingo que me pagaron. Con eso me fui, ¿no? Pero, bueno, hice un baile a Canares, donde se cerró las puertas, espectacular, arrancó todo bárbaro. Y bueno, después se me complicó. Y me agarra Campero, en Tucumán, y arranca con este tema que acabo de hacer hace un rato, que se llevó mi vida. Y no fue una cosa de loco. Fue una cosa de loco, un furor terrible, como pegó eso. Yo el primer show que cuando vamos con los chicos, cuando salgo a cantar, era una multitud de gente. Y no se escuchaba el sonido, nada. La gente cantando los temas. Diego, ¿qué artista te sorprendió? Por ejemplo... ¿Qué haces compartido en el escenario? ¿Qué hayas trabajado? Este... La verdad que tengo mucho respeto hacia todos, ¿no? Me parece bien lo que hacen todos, excepto algunas cosas que a uno no le gusta. ¿También Córdoba qué significa para vos? Un gran artista. Un gran artista. Alguien que también hicimos muchas cosas. Se generó mucho cuarteto. Y de ahí, bueno, creo que yo me posicioné como una... Más que todo, artísticamente, más como compositor. Porque me metí, no sé, infinidad de canciones y todas, éxito. Me acuerdo que los discos eran 12 temas y yo los metía de 9, 10, inéditos. Todos. Un momento para vos. Yo me metí en los armados, ¿no? O sea, los armados también participaban en el armado, todo. Fue algo increíble lo que vimos ahí con Damián. Y bueno, después también con Ulises también, que entramos con este tema que aduvo. Este tema fue un furor, explotó, fue una cosa que uno lo sigue escuchando y le genera una sensación tremenda. Y son canciones que vos decís por ahí, bueno, como son temas que no... La gente te lo pide, tenés que hacerlo, si no, vuelvo a hacer este tema y bueno. ¿Cuántas veces has cantado este tema, por ejemplo? Paréte la cuenta. No, no tengo millones de millones de veces. Es como que va y te disfruta. No, 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 sin duda, sin duda. Ese es más himno que pienso en ti, ya lo volverá. Sí, 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 o sea... Verás que pienso en ti, es fuerte. Es fuerte, pero son distintas situaciones, porque este es un dúo, ¿no es cierto? Bien. Buscame, ya lo volverá, vamos a ver el video, vamos a ir repasando esa canción. Claro, esto marcó un antes y un después a un artista, a un grupo, o lo que fuéramos en ese momento. Claramente. Es de salir y a las horas hacer desastres. Pasamos los autos con el tema, en la radio lo pasaban, todos lo pedían, era una cosa impresionante. Ese año, bueno yo, el año anterior, antes de irme a Damián, me he dado un diploma en el Estado del Centro, del tema Hagamos el Amor, que dice Damián, aparte de miles de temas más, ¿no? Pero ese fue como un igno para él, para su carrera, también un antes y un después, y me dieron un diploma ese año. Al otro año, grabamos Ya No Volverá, y nos dan un reconocimiento por el tema. Más pedido de todo el año, fue una cosa de loco, así, era, viste, cuando la estás pegando a... Claro. Bueno, yo no la pegaba, pero... Subile un poquito, se va, va, subile un poquito. Estaba pegando a lo que hacía. La verdad, sé que me faltan sus caricias, pero tienes que aguantar, yo te aseguro que algún día, tú lo vas a superar. Nunca más podré tener, amigo, todo terminó, y el dolor no se detiene, y no encuentro solución. No volverá, ya no volverá. Esa noche, hacíamos doblete en Colonia Carulla, tocamos nosotros primero, y después iba, creo que el Ocuamato. Hicimos doblete con el Ocuamato, y grabamos ese tema en el Supersportivo, que justamente también fue una sorpresa enorme, la cantidad de gente y cómo lo cantaba la gente. No, fue algo que yo hoy me pongo a rever y a... Se me pone la piel gallina, la verdad que se me pone la piel gallina, porque... Como por ahí uno pasa cosas que en el momento no se da cuenta, ¿viste? Uno no lo disfruta tanto como... No lo disfruta, o te parece, tal cual, yo creo que pasa por el disfrutar. Y hoy te va cayendo un poco la ficha, ¿no? Y te cae la ficha hoy en día, que uno está maduro y piensa, ese pucho, loco. Y por ahí escucho algunos temas que ni me acuerdo, digo, este tío me ha sido loco. Y cosas así, ¿viste? Y yo, míralo, qué bueno, qué bueno, qué bueno que haya hecho cosas buenas, ¿viste? ¿Cuánto tiempo estuviste con el Ulises? Con el Ulises tuve casi tres años. Casi tres años, no sé si dos años o tres meses. ¿Remándola, pechándola? Y entramos, yo sinceramente entré con el pie derecho, como quien dice, porque entré con este tema, entramos con este tema, con este dúo. ¿Viste? Que si bien sí es un tema adaptado, ¿no es cierto? Tampoco no estaba esa habilidad de adaptar cosas de afuera, no caían muchas cosas de afuera porque no había tanto internet, no se podía chorar tanto, como quien dice. Claro. Entonces... ¿De quién era este tema? Este tema es Camela. Camela. Se llama Camela, nada más que lo canta una mina y un bajo, ¿cierto? Entonces yo tuve que adaptar la letra un poco y decirle a Ulises, bueno, esta parte hace la voz, esta parte lo hago yo. Y bueno, era un trabajo, más allá de... Un trabajo que había que hacer y hacerlo bien para que gustara también. Y creo que fue un buen resultado. Me dio a entré con el pie derecho ahí porque tocamos en la jungla muy poquito tiempo desde que entré yo y metíamos 50, 100 personas a saltar en un mes a Plaza de la Música. Bueno, Diego, hoy vamos con nosotros, ¿eh? Acá en los estudios cuarteteando más, unas canciones más para seguir regalándole a la gente. ¿Qué tenés por ahí? Los amigos que ya se empiezan... 1-73-23-91-13. Saludos para toda la gente que está enganchada en la radio. Se va, Diego, al teclado, suena la música. Seguimos cuarteteando. Saluditos por acá para Facu y Diego, dice, se salvaron del temporal. Bueno, todos enganchados, todos enganchados. Nosotros le seguimos regalando canciones. Diego Olmos con nosotros. Suena en la tarde. Ahí va. Tiene una maratón, está. Corre por acá, por allá. Ah, está buenísimo. El maratón de Diego Olmos. Ya no voy de gimnasio hoy. Corre como loco. Tú me dices que no quieres, olvidarme que no puedes. Me comentas que lo intentas, pero el corazón se esfuerza y te acusa que revienta. Porque no puede vivir si no me tiene. Y me exiges que yo lo haga, de mi parte que lo intente. Pero yo no soy valiente y mi corazón te siente. No es tan fácil, es así. Tendrás que olvidarte tú de mí, porque yo no puedo. Tendrás que olvidarte tú de mí, porque aunque lo intento, no. Sin ti mi vida no puedo vivir. Y tendremos que seguir con este juego de encontrarnos en silencio. En silencio. ¡Mi amor! Cállate mi amor, y nos encontremos a la vuelta de la esquina. Porque tú no has podido olvidarte de mí. Y yo tampoco he podido olvidarme de ti. ¡Espectacular! ¿Cómo la ves? ¡Qué bárbaro, loco! Me gusta esta siesta. ¿Cómo está con Diego Olmos? Impresionante. ¿Cuántas canciones, no? Sin duda. ¿Cuántas canciones? ¿Cómo será que me pongo el piano y me nublo? Siempre canto lo mismo, boludo. Tengo quinta canciones. Aquella época con Ulises en esos bailes que hacían los dobletes con el loco amato, que contabas con la fiesta. ¿Qué sonaba en esa época? ¿Qué cantabas vos? ¿Qué te tocaba? ¿Qué parte del repertorio? Yo, por ejemplo, salía en la segunda selección. Sí. Con este tema que también en ese momento fue uno de los más pedidos en la radio. Si es, las flores ya no llegan, el poema se acabó. Lo que un día fue amor, en amargura se volvió. Ella quiere regresar el tiempo que pasó para poder revivir los placeres del ayer. Ya no puede ver las cosas igual, porque en el mar de olvido todo ya quedó. Ya no se ha perdido su color azul. Las estrellas miran, la luna lo abraza, y un arque llora, un arque llora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué piensas, cómo lo ves a eso? Mira, yo no estoy a favor ni en contra, ¿no? ¿Cierto? O sea, obviamente que yo lo que puedo decir es que lo que uno hace, lo que uno crea, por ahí perdura más que quizás un tema que esté de moda, ¿no? O sea, que son, digamos, es una sensación que va y pasa, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me dediqué a tratar de hacer las cosas inéditas, por eso el camino mío siempre fue más duro, ¿no es cierto? Porque siempre yo me evoqué en eso, digo, no, no, hay que seguir creando, hay que seguir creando, hay que tirar cosas nuevas, pero siempre tratando de laburar y todas esas cosas, ¿no? Porque hoy en día, gracias a Dios, yo me hice sin un peso, sin empresarios, sin nada, o sea, me la remo, yo me vendo, me pateo, pero es porque no, 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 se acostumbró a si se tuvo que hacer así, ¿no es cierto? Y como que, que bueno, eso me hizo llevar ese estrategia de trabajo que por ahí, viste, decir, bueno, sí quiero que lo haga esto este, pero por ahí no veo que lo hace como yo, o capaz que lo haga mejor, y no, cosas, viste, que bueno, que fui creando, y hoy en día creo que si me mantengo en pie, como que dicen mal o bien o remando, como sea, es por haber luchado por esa música inédita y por esos temas que son temas que uno creó, que hizo, y que siguen perdurando y que la gente lo sigue consumiendo acá y en todo el país, y eso también es muy gratificante para uno, viste, porque sabe que es un sacrificio... Vale doble, vale doble para... Que lo ha ido encaminando, ¿no? Exactamente. Y hoy se va a hacer... ¿Hoy está haciendo algún cover, Diego? Sí, sí se hago, o sea, meto los temas míos, digamos, los que son clásicos, los que más gustan, y después me voy en contra de lo que le gusta a la gente, porque no se puede ir en contra de eso. ¿Qué cover estás haciendo, Diego? Y por ahí, este... Tirate a alguien. No, pero mirá, hay algunas canciones que pille la gente, hay algunos mensajes que ya van llegando en el stream, Diego, mirá, si me habrá hecho chupar en la jungla cuando estaba con Ulises, juju grande, Diego, lo mejor para vos, dice Nahuel Sosa por acá. Vamos, Nahuel. Santiago Prendido también dice, el primer tema que escuché del Diego fue dile, dile que la quiero, y el tema que cantó con la LBC, dice, impresionante. Dile que la espero será. Dile que ella te dice todo, cuéntame si alguna vez se ha preguntado, cómo son mis días, o si aún estoy solo, o si por momentos ella me ha nombrado. Cuéntame, sé que ella es tu mejor amiga, si alguien se ha metido entre sus pensamientos, ojalá quisiera regresar conmigo, porque yo te espero hasta el fin de mis días. Dile que yo aún espero que ato mis cadenas a su corazón, y que maldigo el día en que la perdí, y hasta me pongo re loco, si escucho que alguien habla mal de ella. Dile que me quita el sueño cuando mi cabeza comencé a sañarla, y que muero lento cuando me imagino que alguien pueda darle lo que yo le daba. Dile que me quita el sueño cuando mi cabeza comencé a sañarla, y que muero lento cuando me imagino que alguien pueda darle lo que yo le daba. Dile que regrese, que yo aún le espero. ¡Esa! ¡Espectacular! ¡Che, qué gusto que nos estamos dando, eh! Ahí va. Diego Olvos con nosotros en la tarde cuarteteando más. Impresionante cómo está el escenario, cómo está el mensajero. Mensajes que siguen llegando. 3-5-1-73-23-91-3. Van a ir directo, vente. Vamos. Saludos al Diego, el más grande. Saludos al Diego, el más grande, con todas las letras, compositor, cantante, y con una gran humildad. Es un genio, se lo quieren mucho. Los saludamos desde Tierra del Fuego, el Gaby, el Junior, y los chicos de ¿Qué descontrol? Dice. Ah, muchos saludos para los chicos ahí. Estuviste en el sur. Estuvimos en el sur. Así que le mandamos un beso grande a la familia y ellos, y bueno, gracias por hacer el esfuerzo de llevar el cuartito para allá. Che, Diego, recién hablabas de la época de Ulises, esa época que tanto te marcó. Yo creo que fue un dúo que, de los primeros dúos, a ver. Fue una especie de pimpinela. Claro, ese característico en dúo, creo que fue uno de los primeros, si no me equivoco. Porque después, bueno, las otras son bandas, son trulas, pero dúo bien cuartetero. Y vos sabés que fue algo diferente, Facu, a lo que se venía consumiendo, ¿no es cierto? Claramente. Es como que, qué sé yo, yo lo pongo en una posición, un ejemplo, como la banda de Carlitos, que tenía un pico, su público, todo, y puso a Eugenia y como que brindó algo diferente, ¿no? O sea, al público que ya viene escuchando más de lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, creo que esas funciones, esas cosas que son raras, cada un tiempo largo, la gente... Lo consume. La consume y la necesita. Y la necesita. Exactamente. Exactamente. Diego, ¿y por qué terminó todo eso? Porque le metí un bollo al... ¿Por qué terminó la relación Ulises-Diego, Diego-Ulises en el escenario? Porque yo decidí... Bueno, yo cuando me voy, primero voy a aclarar esto porque fue un... Todo el mundo decía, se le creyó, se le agarró los humos, no... Bueno, yo lo expliqué muchas veces que no. Yo me sentí que había cumplido un ciclo ahí y que debía probar con mi sueño, con mi propio sueño, ¿entendés? Yo dije, yo es el momento ahora, no voy a esperar tener 50 años para ver si puedo cantar y si puedo gustar o puedo crear mi propio proyecto y esas cosas. Entonces dije, en ese momento... ¿Fuiste por tu camino? Me fui a probar, tal cual lo dije en su momento y vos estás seguro y no estoy seguro, nadie está seguro de nada aquí en esta vida. Pero comprobar no cuesta nada, yo he trabajado de peón del bañil, he trabajado de carpintería, he trabajado de chapa y pintura. Y si me tengo que volver a remangar algún día para darle de comer a mi familia, lo haría tranquilamente antes, ahora, mañana y siempre. Si no... O sea, pero quien no prueba no va a saber nunca qué puede llegar a pasar y te va a ir, no se puede ir de la vida con ese sabor amargo de decir... Pensar que yo podría haber, podría haber esto, podría haber el otro. Lo probaste, lo intentaste. Lo intenté. Eso fue. Si no hubieses sido lo que sos en la música, en la música general, ¿no? El cuarteto, pero... ¿Qué hubieses sido? Yo hubiera sido un laburante. Yo laburé hasta hace muy pocos años, no tampoco, pero yo tenía una edad más o menos, y yo hacía, trabajaba en un espresso de carga a descarga. Hice muchas cosas, yo porque yo, a mi familia había que llevar, y bueno, la música por ahí, siendo músico o siendo también artista por ahí, no se genera un sueldo para poder solventar una familia, ¿no es cierto? Porque es la realidad, pero siempre fui de la idea de buscar un plan B, ¿entendés? De no decir no. Si yo toco, por ejemplo, que si yo tocaba con Ariel Ferrari de ACB viernes y sábado, y gané una bonadita de ahí, pero yo de lunes a sábado, yo iba a laburar en mi laburo, ¿entendés? Entonces, siempre trataba de buscarle la vuelta para poder solventar toda la vida. Exactamente. Diego, recién nombrabas a tu familia. ¿Fuiste papá de joven? Muy joven. Muy joven. Y Johnny, con mi orgullo. El Johnny, Johnny maestro. La verdad que un gran orgullo. ¿A qué edad fuiste? Yo a los 14 para 15. Mierrach. 14 para 15. ¿14 años? ¿14 años? ¿Mierrach. Sí, sí, sí. Y bueno, esas cosas de la vida, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo tomaste en ese momento? Y la verdad que yo, mirá, tuve una vida desde muy chico, de que mis padres me enseñaron primero respeto, ¿no es cierto? Responsabilidad en su, digamos, ¿cómo se puede? Adversidad o no sé qué, porque uno, hay una edad que trata de ser responsable en algunas cosas y otras no. Claramente. Pero, bueno, tuve siempre esa guía, ¿no es cierto? De decir, te echaste moco a los 14, te tenés que hacer cargo, loco. ¿Entendés? Y ya se fue, ya se fue, la noche, tuve muchas, pasé por muchas cosas mal en su momento, después. ¿Creíste que la carrera como cantante se te caía? No, porque todavía no cantaba y era músico, en ese tiempo tocaba, a ver, el Alejo. ¿Eras músico? No, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, aparte que yo componía, cantaba y muchas veces donde estaba, los grupos que estaban, que yo cuando estuve con Cachumba, el turco me dejaba cantar antes de arrancar o en la pausa y siempre me gustó, ¿entendés? Siempre, pero nunca tenía la posibilidad de lleno, ¿entendés? O sea, ¿por qué? Porque te daban como un espacio y listo, ¿entendés? Y no sé, ¿no lo viste como alejado al sueño ese de ser cantante por algún motivo, porque fuiste padre o por...? ¿Cuándo sentiste que estuvo lejos eso? Cuando, cuando, en una época de la vida, tenías que ser alto, lindo, pelo largo y petillo, no tenías cabida en ningún lado, en ningún lado. Yo me acuerdo que yo quería entrar en Trula, pero eran todos unos monstruos así, ¿viste? Pelo largo, cosa, y me dice Manolo, me dice, pasa que sos muy petizo, me dice, ¿viste? Y era bajón, ¿viste? Manolo te dijo. Era real, claro, era real porque, bueno, era los requisitos que pedían, ¿viste? Imaginate. Había que tener una serie de requisitos para ser... Para ser músico de... O cantante. O cantante. ¿Cómo lo tomaste vos a eso? Bueno, y en un principio, obviamente, era muy traumático, muy, muy... Eso es lo que... Que me pregunta Facu, que, este, era imposible, porque me sentía inferior, me sentía, digo yo, nunca voy a poder hacerlo, nunca voy a poder lograrlo, porque soy petizo, capaz que sea feo, capaz, ¿entendés? Y digo yo, me tiraba para atrás solo. Y yo pienso que después te... ¿La pasaste mal? ¿La pasaste mal? ¿La pasaste mal en esa época, Diego, ese trámito? No es que andaba, viste, golpeando las paredes, ni llorando. Obviamente. Bueno, o sea, me entendés, pero sí, era como que perseguir un sueño que no sabía si iba a llegar algún día, y algo como que no lo veía, como que estaba mirando el árbol, viste, no tenía paso al bosque. Bueno, pero mirá todo lo que lograste, ¿eh? Y mucha gente que está escribiendo ya, tremendo, les quiero mandar un abrazo de gol para Facu, el Diego, de parte de Lean, desde Río Grande, Tierra del Fuego, totalmente agradecido por la oportunidad de poder compartir música y el escenario con ellos, dice, bueno, en la gira que estuvieron en el sur. Sí, sí, sí. Más mensajes por acá. Hola, quiero, pienso en ti, saludos al Diego. Es otro tema ese, pienso en ti. Sí, 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 ya se lo aguanto. Impresionante. Bueno, muchos mensajes, ¿eh? El amigo Diego, si no... El amigo Diego, si no probás, no sabés qué tal es la cosa, dice por acá. Algunos que probaron y no volvieron, va con dónde en este comentario. Realmente... Está bien, está bien. Una buena persona. Bueno. Su humildad y del Facu. Marco a los chicos de la banda de que descontrolan. Ahí está. Hola. Che, está el ping-pong, ¿no? Está el ping-pong, pero lo vamos a dejar en un ratito. Bueno. Me gustaría un parité de mitad. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? Vamos, vamos, a ver, pienso en ti. ¿Algo un poquito más? De lo que está haciendo... De lo que pidió la gente, no sé. ¿Querés que hagamos, Paco? A ver. A ver, ahí está. Diego Olmos, señoras y señores, cuarteteando más, 91.35 de la tarde, 23 minutos. Sigue la música, el cuarteto. Sigue Diego Olmos, ahora ando en vivo, dale. Me devolviste la ropa y la chica. ¿Qué? Que me había otra persona contigo. Disfrutando de la vida, con nuevos amigos, llego a los lugares que no ibas conmigo, y creo que estás muy perdida. Y besar otras bocas es fácil, cuando recién terminas, tener sexo al azar puede agradar, pero olvidarte de mí jamás podrás. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a la cima, puedes cambiar de su tabla y de su celular, pero olvidarte de mí jamás podrás. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a la cima, de su tabla y de su celular, bebé, pero olvidarte de mí jamás podrás. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a la cima, no me vas a la cima, no me vas a la cima, no me vas a la cima. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a la cima, no me vas a la cima, no me vas a la cima, no me vas a la cima. Otra vez, duermes tú con él, y no eres feliz, y en tu soledad, ahí te acordarás. Volverás a mi cara, al calor de tu alba, volverás a mis brazos, porque sabes muy bien que conmigo él acaba. Entre sábana y sábana yo, yo te amaré, volverás a mi cara, al calor de mi almohada, volverás a mis brazos, porque sabes muy bien que conmigo él acaba. Entre sábana y sábana yo, yo te amaré. ¡A la mesa! Con los sonidos se va a la iglesia, y en el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice la misa, una luz se enciende en sus mejillas. Nadie se imagina que hace ya tiempo, si quieren lo ella, lo ha de... Nadie se imagina que está sufriendo, al clarito sigue su amor secreto. ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ella vive enamorada, se muere por él, y ahí no sabe nada. ¡Vamos! 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 Ella, todo lo que siente, quisiera gritarlo, pero no, se ha prendido el pez. ¡Ay, no! ¡Vamos! Ella, todo lo que siente, quisiera gritarlo, pero no, se ha prendido el pez. ¡Vamos! Ella, que haga que le borde de su pensamiento, aunque le dé su amor. ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¿Qué te dije? ¡Vamos! 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 No, no, no hablan español esta zapatilla, ¿eh? Esta, esta la tiene, la tenía Freddy Mercury, Michael Jackson y el Diego. Lo único que tenía. ¡Venido! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Venido! 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 Dice, hola, ¿cómo están? Genial el programa, el streaming, lo sigo a Dieguito desde que estaba con el Uli, que haga un poco de Olvídame Tú, dice por acá. Ah, yo le hicimos un ratito. Ahí está, espectacular. Que haga el tema Seré tu abrigo, temazo, que le escribió a Damián Córdoba, claro. Exactamente, sí, sí, sí. Más o menos muchas canciones, ¿no? ¿Le hiciste, Damián? ¿Cuántas canciones? Muchas. Sí, sí, muchísimas. Muchísimas. ¿Tenés el conteo de cuántas canciones más o menos que escribiste? No, no, sinceramente no. Podría tenerlo porque en Sadaí figura todo, ¿no? Claro. Pero he escrito un millón de temas y aparte de los que no figuran en Sadaí, a Jarry lo hacía por ahí, que también temas que son míos. Básicamente, tenés una historia en Sadaí, en Dami. Algo lindo, sí. Tenés bien, me gusta, me gusta, digo. Falta la moneda, nomás, pero bueno. Falta la moneda, pero no importa. Escúchame, nos metemos en un campo complicado. Sí, nos metemos en el ping-pong. Vamos nomás, vamos que me la aguanto con todo. Son cinco preguntitas rápidas, fáciles, sencillitas. Tenés que hablar de pícaro, tenés que hablar de pícaro. Parece que va a tirar con todo. No, 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 no. No te haga el pillo. Un par de preguntitas que después van para el récord, ¿eh? Vamos. Hágale, mijo. Tiempo en el aire. Ya. Cha. ¿Hincha de? Talleres. ¿Un asado de día o de noche? De día y de noche. Mañanero, siestero o por la noche? Mañanero, siestero y por la noche. ¿Fue infiel? Sí, sí, sí. ¿Fue infiel Diego Olmos? Sí. ¿Muchas veces, pocas veces? No, no sé qué tantas. Está tarde. ¿Perdono infidelidades? No, 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 no sé, no he tenido, viste, que por ahí. O si no me he enterado tampoco. ¿Famosa con la que fantasiaste? No, nada con esto, cuero. Te verás como si, se puso un héroe, se puso colobrao. Colobrao, igual sí. ¿Famosa con la que fantasiaste? No. No. Está famosa. A ver, no, 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 en ese caso, mirá que he estado con, teniendo programas de tele de Buenos Aires, todo, y he tenido famosas, famosas, y no me llama la atención. ¿El lugar más random donde le... Más loco, el lugar más loco? Ay, qué... Otro un árbol. ¿Qué árbol? ¿Qué árbol? De decir que estoy viviendo solo. Fuerte el aplauso para Diego, ¿qué pasó? Espectacular, Edito, querido. Gracias, hermano, gracias, corazón, eh. Gracias, corazón. Gracias por invitarme y que siga con el éxito de la radio. Un lujazo. Y nos vamos con el hit. Nos vamos con el hit. Con el temazo. ¿Qué le da la letra? Vamos, vamos, vamos todos. Yo agarro la pandereta. Yo agarro la pandereta. Dale, llévatelo a este. Atención. Bueno, nos vamos con el temazo. Ya no volverá. Está Diego Olmos, Facu Gutiérrez. Cerramos la tarde. A pura música. Seguimos nosotros, pero cerramos el show. De Diego Olmos, encuarteteando. Más. ¿Qué haces esperando? No ves lo tardes que es. Duervos es estropeando por la lluvia al caer. ¿Qué intentas olvidarla? Llevas tiempo sin comer. Su foto se está estropeando por la lluvia al caer. Quiero darte una mano. Ven que tenemos que hablar. No quiero verte más llorando. Aunque duela la verdad. Sé que me faltan sus caricias. Y no puedes morar. Yo te aseguro que algún día tú lo vas a superar. Y nunca más podré tenerla vivo. Todo terminó. Y el dolor no se detiene. Y no encuentro solución. No volverá. Ya no volverá. Sin ella no puedo. No podré aguantar. Y sabes que siempre me decía que mi amada compasión. Y ahora sé que fue mentiras. Era un juego y me engañó. No puedo más. Ya no puedo más. Y vivir no puedo. Desde que no estás. Y vivir no puedo. Muchísimas gracias, chicos. Fuerte el aplauso para Diego. Estuvo bien. Espectacular, espectacular. Desde que no estás. Desde que no estás. Desde que no estás.